El cantante de música popular y jurado de Yo me llamo Pipe Bueno se ha ganado el cariño de miles de colombianos con su talento frente a los micrófonos y su presencia en el programa de imitación verlo en la pantalla de Caracol se ha convertido en todo un gozo para sus fanáticos pero esto durará poco ya que el esposo de Luisa Fernanda W. abandonará el país en 2024 lo que era un secreto a voces terminó convirtiéndose en toda una realidad luego de que los presentadores del programa La Red revelaran que el intérprete de Cupido falló solo está a pocos pasos de concretar su mudanza junto a su media naranja y sus dos pequeños Máximo y Domeni solo faltaba algo con la izquierda manifestaron los miembros del elenco de este programa de entretenimiento quienes con sus declaraciones confirmaron que ya todo está listo para que la familia Giraldo Cataño agarre un avión con todas sus pertenencias y se mueven a México el siguiente año este bombazo se une a la lujosa propuesta de matrimonio que le realizó Pipecito a Luisa mientras se encontraban de viaje por Dubái en Emiratos Árabes Unidos suceso que se dio con todos los bombos y platillos el pasado 23 de octubre por el momento el artista Caleño sigue centrado en su labor de pantallas mostrando un carácter diferente en la recta final de Yo Me Llamo desatando debates con Amparo Grisales y César Escola en los que muchos internautas aseguran que Pipe es el que lleva las de ganar ya que presenta argumentos bastante sólidos en sus calificaciones sin veras sin veras sin veras sin veras sin veras sin veras sin verabes necesitamos me pper Gracias por ver el video